Un año más, la Universidad Miguel Hernández ha participado en la Cabalgata de los Reyes Magos de Elche. En la carroza de la UMH iban 36 niños, hijos de trabajadores de la Universidad, elegidos por sorteo entre más de 200 aspirantes. Fue una noche mágica y llena de ilusiones. Esperamos que sus deseos se hayan cumplido. Desde por la mañana se sabía que era un día especial. Los niños de la UMH, vestidos para la ocasión, hacían cola ante el Palacio de Altamira para saludar a sus Majestades. Esta era la última oportunidad para entregar las cartas a los Pajes Reales y para que los magos se dieran por enterados. Por si acaso, algunos de ellos nos adelantaban el contenido de sus misivas. Les he pedido un MP3, una maleta de Frozen y un carro de 80 centímetros. Le hago friends y un ratoncito de verdad. Ya por la tarde y mucho más abrigados, los pasajeros de la carroza de la Universidad Miguel Hernández comenzaban a ocupar sus asientos. Por cuestión de espacio eran solo 36 niños, aunque lo habían solicitado más de 200. Todos hijos de trabajadores de la UMH. Luces encendidas, villancicos y caramelos al aire. La cabalgata ya estaba en marcha. Y como los Reyes estaban cerca, aprovechamos para preguntar de nuevo a los niños qué pedían en sus cartas, por si antes no los habían escuchado. Una bici grande, porque la mía me viene pequeña. La tienda Cupcake. Un balón, unas botas… Que todas las personas nos queramos. Este es el sexto año consecutivo que la UMH colabora en la cabalgata de Reyes de Elche. Y visto el éxito de la convocatoria de niños, habrá que pensar en ampliar.